Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Hoy Aprendimos. En el capítulo de hoy, 8 magníficas preguntas, 8 increíbles respuestas. Comencemos. 1. ¿Por qué suspiramos después de tomar agua? Muy sencillo. Uno de los instintos más básicos del ser humano es la respiración. Mientras estamos tomando agua, dejamos de respirar por unos segundos. El cerebro automáticamente emite una señal que le dice al cuerpo que necesita respirar. Por lo que al momento que acabamos de tomar agua, el cuerpo lo hace con urgencia. Pero sobre todo, esto le produce una sensación placentera, y por eso suspiramos. 2. Las películas se ven a 24 cuadros por segundo. ¿Pero cuántos cuadros por segundo puede ver el ojo humano? Los nervios que conectan los ojos con el cerebro pueden emitir información hasta mil veces por cada segundo. Sin embargo, el cerebro no es necesariamente capaz de procesar toda esta información. Según los últimos estudios realizados por las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, los pilotos mejor entrenados del mundo son capaces de distinguir información en tiempos tan cortos como una de cada 222 imágenes por segundo. Y el ser humano promedio puede distinguir una de cada 144 imágenes por segundo. Por lo que físicamente, el ojo humano puede ver hasta mil cuadros por segundo. Y el cerebro de una persona regular puede procesar hasta 144 imágenes por segundo. 3. ¿Cuántos gigabytes ocupa el Internet? Existe una genial página llamada LiveCounter.com, que te da una medida actual de cuánto espacio ocupa el Internet. A mayo del año 2020, el Internet ocupa 17 millones de petabytes, y se espera que a finales del año llegue a los 40 millones de petabytes. 4. ¿Cuántos videos de YouTube existen? De misma manera, la página LiveCounter.com tiene los datos en tiempo real de la cantidad, no de los videos, sino del tiempo de videos que existen en YouTube. Y el mes de mayo del año 2020 es de 57,623 años de videos alojados en la página. Es decir, una persona tendría que vivir 80 años durante 720 vidas para poder ver todos los videos que existen a esta fecha. 5. ¿Por qué los caracoles aparecen cuando llueve? Los caracoles son de la familia de los moruscos, por eso ellos necesitan mantenerse muy hidratados para vivir. Cuando hace calor y el clima está seco, ellos pueden perder la humedad, si es que hacen cualquier tipo de actividad. Por eso, ellos forman una especie de barrera de saliva para protegerse, y es justamente cuando llueve y el clima se pone muy húmedo que ellos pueden movilizarse sin poner en peligro sus vidas. 6. ¿Cuántas cuentas de YouTube existen? Esta es una pregunta que no hay una respuesta exacta, pues hay dos tipos de cuentas. Hay cuentas de Google, con las que puedes dar like, comentar, suscribirte a un canal como deberías hacerlo ahora mismo al canal de Hoy Aprendimos, y cuentas de YouTube, es decir, una cuenta de la cual puedes subir videos. Si contamos las primeras, se cree que existen más de 8 billones de las mismas, y de las segundas 2.3 billones. Sin embargo, para que una cuenta de Google se haga una cuenta de YouTube, solo basta con aceptar un pedido de la app de YouTube, por lo cual este número varía demasiado a cada segundo y no se puede dar un dato exacto en el año 2020. 7. ¿Cuál es el sabor de helado más vendido del mundo? Lastimosamente, no existe ningún estudio a nivel mundial para saber cuál es el sabor de helado más vendido en el mundo entero. Sin embargo, según 193 encuestas digitales en diferentes medios, han señalado que los dos sabores de helado más populares y consumidos en el mundo son el chocolate y la vainilla. 8. ¿Cuál es el récord de mayor tiempo durmiendo de una persona? La persona que más tiempo ha dormido es Peter Powers, un famoso hipnotista que se auto-hipnotizó para dormir durante 8 días seguidos. Esto se transmitió en TV y hasta el día de hoy mantiene el récord mundial. Y dime, ¿tú tienes alguna otra pregunta que te gustaría que respondamos? Si es así, déjala en los comentarios y la estaremos respondiendo en un próximo video. Dale like, suscríbete si te gustó este video y nos vemos en la próxima. Esto fue Hoy Aprendimos.